Somos la radio del interior de Cerro Largo. Somos la radio de los productores y trabajadores rurales. Somos los que siempre estamos. Somos los que les ofrecemos mayor cantidad de horas de transmisión de una de las muestras agrícolas ganaderas más importantes del país. Somos, porque somos su radio. Somos la nueva radio Río Branco. Presenta Frigorífico Pool, Creditel y el Gobierno Departamental de Cerro Largo. Adelante compañeros aquí en radio, ya al aire con ustedes. Estimados compañeros Sergio en Estudios Centrales, muchas gracias. Bueno, Radio Río Branco instalada en el local convento de la Ropecuaria, desde el local Los Criollos, en esta antesala de Arez Pomelo, ¿no? Y con dos invitados de lujo, ¿no? Un exdiputado y un candidato a diputado. La conjunción perfecta, Gerardo. Exacto. Empezamos por el más chico, ¿no? Pablo Guarino, bienvenido. Un gusto de tenerte en Radio Río Branco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la gente de la tercera. Y, bueno, contarles que el pasado viernes tuvimos un acto, el primer acto grande de nuestra agrupación, con la presencia del candidato al Senado, Mario Vergara, y la candidata Lilian Kichichán. Una fiesta que teníamos prevista para hacerla en la calle Sarabia, que, bueno, por motivos climáticos, tuvimos que a última hora hacerla en un lugar cerrado, que nos quedó chico. Pero quedamos, bueno, muy contentos, muy satisfechos con la cantidad de gente, con la presencia que hubo, y con el entusiasmo, los discursos, mucha gente que no conocía de cerca a Mario Vergara, lo pudieron escuchar, estar con Lilian. Y, bueno, así que estamos muy contentos con lo que fue la actividad. La vieja de Río Branco también. Gustavo Guarino. Bueno, un gusto también, sí, estamos por acá a felicitarlo, porque la verdad que es un esfuerzo, y yo creo que es de las primeras veces que una radio, como Radio Río Branco, transmite directo de la época. Es todo un desafío y, además, marca la presencia del departamento integrado a una de las tradicionales fiestas de la producción agropecuaria del departamento. Pero sí, hablando de lo que decía Pablo, además de que tuvo muy lindo, mucho entusiasmo, vino gente de Río Branco, que nos estarán escuchando ahí, y que les agradecemos, porque siempre es un esfuerzo. Y la idea, lo que me dijo Pablo, que fue que me invitó acá a venir con ustedes, era que íbamos a hablar un poquito de algo, del programa agropecuario de Daniel Martínez, que cuando estuvo ahora en Melo, la pasada semana, en la conferencia de prensa, me encomendó anunciar un programa que venimos trabajando en el equipo agro, es decir, hay un grupo de técnicos y productores que, de alguna manera, le damos opiniones y asesoramiento, que lo encabeza un ingeniero, Jorge Marzaroli, y ese programa agro, la idea era anunciarlo al Melo, y así se hizo, y sobre todo un aspecto específico, que es un programa nacional de desarrollo ganadero, destinado fundamentalmente a la producción de carne, tanto vacuna como vina, es notorio que a nivel mundial hoy la carne vive una situación muy particular, de una alta demanda, de muy buenos precios, y que agarra al país bastante bien parado para aprovechar, porque a veces se dan estas conjunturas, pero no estás preparado. Bueno, entonces, para potenciar esa producción necesaria, es que se está pensando en este programa, que no sustituye otros, hay una cantidad de programas que el Ministerio de Ganadería impulsa a través de desarrollo rural, para pequeños productores familiares, sobre todo, pero este se trata de un programa para todos los productores ganaderos, que se base en disminuir las brechas que hay entre los productores de punta con el productor promedio, es decir, que son muchas en la producción de carne. Tú sabes que hay un 20% de productores que estamos demostrados en las carpetas de los grupos CREA, que son grupos donde están los productores más de punta, en las del plan agropecuario, que están produciendo arriba de los 120, 140 kilos de carne por hectárea. Para la gente tengo una idea, el promedio del país anda en menos de 70 kilos, 60, 70, y hay ese 20% en las mismas condiciones que otros, producen 120, casi el doble. Y hay un 40% de más abajo que andan en 60. Entonces, el gran desafío no es tanto bajar algunos insumos que habrá que tratar de que se bajen, porque el gasoil, por ejemplo, en la ganadería incide en 4% de los costos, es casi muy bajo. La energía eléctrica, menos todavía, porque es más bien para vivir la gente que se consume. Entonces, acá lo que se trata es de incrementar la productividad por hectárea como forma de tener competitividad, sobre todo cuando hay demanda. Entonces, se va a hacer un proyecto que permita que decenas de técnicos, de ingenieros agrónomos, de técnicos agropecuarios, de veterinarios, puedan dar asistencia técnica permanente y sostenida a los productores rurales, tomando experiencias ya hechas en el Uruguay, y la propia experiencia de los grupos CREA, tratando de articular con las sociedades de fomento rural de cada departamento, con las cooperativas, formar grupos de productores, porque está demostrado que al productor es necesario agruparlo y que compartan experiencias y la vía mejor para que asuma las nuevas tecnologías es que la vea hacer por el vecino. Que vea que ese 20% que hoy produce 120 kilos de carne es un productor igual a él y darle las condiciones también para algunas medidas de mejoramiento, que habrá que mejorar algún poco el reparto de los potreros, y usar el alambrado eléctrico que no es de alto costo, habrá que hacer medidas como el de TETE precoz, que tampoco es de alto costo, pero bueno, hay que tener persistencia, porque también el productor agropecuario, por las edades, porque a los jóvenes cada vez hay menos en el agro, es más resistente a asumir esas nuevas tecnologías. Todo eso está contemplado en el estudio este del programa, y la idea es que eso sea desde el Estado, no solo financia el técnico, sino que genere fondos de garantía para que acceda a crédito, que sea crédito con tasas muy bajas, que puedan comercializar en forma conjunta, etcétera, etcétera. Esto es una de las propuestas a las que apostamos mucho, sobre todo porque hay hoy unas condiciones excepcionales, el precio del ganado está en condiciones nunca vista antes, entonces bueno, pensamos que por ese lado, además de otras cosas. Programa Nacional de Desarrollo Ganadero. Desarrollo Ganadero, exacto. Otras cosas que anunció también en el acto, Pablo Martínez, y fue algo así como 120 millones de dólares en apoyo a pequeñas y medianas empresas. Sí, así es. Se pasó medio desapercibido en el discurso, pero creo que fue un tema que anunció importante. Sí, y lo hizo en forma concreta, manejando números. Sí, 120 millones del Banco República. Exactamente. Cosa que pone sumamente importante para las pequeñas y medianas empresas, y también habló sobre, hablando del tema de empleo, sobre la... de reeducar a 80.000... Recapacitación. Recapacitar a 80.000 personas por año, llegando a 400.000, por el tema del trabajo del futuro, ¿verdad?, que es una de las dificultades que nos vamos a enfrentar y es un desafío. Bueno, te quería hablar también de, también, en el acto del viernes, aproveché también para hacer el... presentar algunas de las propuestas que pensamos llevar adelante en el caso de salir diputados. Este es el tema de... Sí, de cuatro ejes manejé, pero que apuntan al desarrollo del departamento. A ver, nosotros queremos ser diputados para colaborar en sacar a Cerro Largo de los últimos lugares en cuanto a los índices de desarrollo humano, y bueno, y para ello, hablamos de cuatro ejes principales. Esto surgió en una reunión de los Pablo Escucha. De los Pablo Escucha fuimos recogiendo las distintas visiones, y bueno, de ahí salieron las principales prioridades. Te diría que el primero, sin duda, es que es el empleo, y ahí atamos el empleo en nuestra región, en Cerro Largo puntualmente, directamente al desarrollo agropecuario. ¿Está? Nosotros, por muchos años más, Cerro Largo va a seguir siendo su fuente principal de desarrollo el agro, el agro y la pecuaria, ¿verdad? Y para eso, ya Gustavo planteaba algunas, sobre todo sobre el lado de la ganadería, es que bueno, para mejorar las condiciones del desarrollo agropecuario, es necesario mejorar la productividad, por un lado, y la productividad sobre todo se mejora a través de meterle conocimiento a lo que ya hacemos. Y en la ganadería, como él explicaba, hay mucho potencial para poder aumentar. Y bueno, y explicaba alguna de las formas de dar esos apoyos para que el conocimiento mejore esa productividad. Pero también tenemos el sector agrícola, que es el que te diré, que es el que más derrama rápido la economía local de las ciudades, automáticamente. En este periodo de 15 años de uno frente amplista, cuando mejor anduvo el agro, cuando más se plantó en Cerro Largo, fue cuando más hubo crecimiento en nuestro departamento. Y bueno, y para eso hay que mejorar en dos aspectos. Uno es, bueno, y que hablar también, seguir metiéndole conocimiento, ahí tenemos el ejemplo del arroz, que ahí es una industria que tiene los máximos índices de productividad y de calidad, que es un ejemplo que tiene que tomar los otros granos y la ganadería, ¿verdad? Y bueno, apuntar a mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura. Bueno, ahora ya estamos teniendo rutas de mejor nivel, pues la distancia a los puertos sigue siendo un problema el costo del flete. Entonces, bueno, mejorar las condiciones, sobre todo, teniendo las posibilidades de que se concrete la hidrovía, la Laguna Merín, sería una forma de abaratar muchísimo el flete y eso redunda después en el bolsillo del productor. Entonces, bueno, creemos que por ese lado hay que trabajar mucho. El otro lado, ya lo estamos haciendo, que es mejorar las condiciones de venta de nuestros productos. Nosotros somos tomadores de precio, ¿verdad? De nuestros productos. Y bueno, cuanto a mejores precios sostengamos, también redunda directamente la productividad. En eso tiene que ver lo que se ha firmado hace unos pocos meses, que es el trabajo que está llevando Cancillería desde Casimón Rodolfo Nin, que es el trabajo comercial del comercio internacional. Y bueno, yo creo que la firma con la Comunidad Económica Europea de un acuerdo comercial que permite que nuestros productos ingresen con arancel cero a Europa, que es uno de los principales compradores que tenemos, sobre todo de carne, pero de arroz también. Y en el caso puntual del arroz, este acuerdo plantea una cuota que creo de 60.000 toneladas con arancel cero. O sea, hoy el arroz para ingresar a Europa tiene que pagar. O sea, eso es menos ingresos que tienen nuestros productores. Bueno, a través de esto va a haber una cuota con arancel cero y después otras con, bueno, con aranceles mínimos. Y bueno, esas son medidas que hay que llevar adelante para ir mejorando la productividad. Y puntualmente, en el caso del arroz, para la gente que nos está escuchando de la tercera... Eso mismo lo voy a preguntar yo. Perdóname que te interrumpa, Pablo, pero hay algunos beneficios porque yo escuchaba a Juan Miguel Silo ayer, que coincidentemente comenzó a plantar el viernes, y dice que la reducción del área de siembra ha disminuido por los altos costos de producción. Si bien el gobierno ha dado herramientas como la electricidad, el tema del agua y otros asuntos que incluso hay un fondo arrocero, pero ¿hay, se vislumbra alguna otra ayuda al productor? Sí, dos cosas. Ha disminuido el área de arroz en los últimos años comparado a picos históricos que tuvimos cuando en el momento era muy bueno. Pero si uno mira el promedio de hectáreas de plantación en el Uruguay, estamos dentro del promedio. De cualquier manera nos preocupa porque nosotros queremos más producción, más productividad, y bueno, para eso, ¿qué pasa? Cuando los precios están bajos como ahora y hay pocos mercados, se les complica, pero los costos de producción no han variado de los que venían. Lo que pasó es que han bajado los precios de venta. Ahora, yo creo que desde el Estado hay que hacer un aporte mayor al arroz, sobre todo cuando hay momentos en que está en crisis como ahora. Para complementar un poquito, se está trabajando a nivel de la oficina de la Comisión Sectorial del Arroz y se le ha ofrecido, se está coordinando con la Asociación Anticultivadora del Arroz, un nuevo fondo que permita hacer frente a esta situación coyuntural de dificultad de alto costo como tú decías. El tema es que algunos de los costos el Frente Amplio no los maneja como factor de ajuste. Por ejemplo, la calidad del trabajo, el horario de la jornada laboral, los salarios, el derecho a la salud de los trabajadores del arroz, una cantidad de derechos que sea, eso nosotros pensamos que el sector tendrá que prosperar con esa calidad. No pensamos que se pueda hacer como hacen en Paraguay donde han demostrado también un fracaso porque a veces hablan de que aquí los costos laborales son altos y que en Paraguay no. En Paraguay va por segundo año con una disminución del 3% de su producto bruto internacional. Ese modelo más que presentaron donde no hay silicatos estarios se arreglen entre el productor y el bajador no es recomendable. Por ese lado no va a tener reducción de costos. Por el lado del combustible hoy se va a continuar el gobierno ha hecho una excepción y el señor Martínez ha comprobado que se continúa permitiendo descontar el IVA al gasoil. Con ese descuento del IVA al gasoil el gasoil queda hoy en Uruguay al mismo precio o más barato que en Brasil por ejemplo. y lo nuevo que se le permite descontar al productor que tributaba IMEBA o sea los que no llevaban contabilidad suficiente y todo eso. O sea no es suficiente esto pero ayuda a que el gasoil se reduzca en un 22% un 18% ¿verdad? un nuevo fondo permitiría que con con un año de gracia para empezarlo a pagar el problema es que los arroceros están pagando un fondo anterior entonces un nuevo fondo como que le recarga la cuota pero permitiría darles un año de gracia una tasa de interés del 1,5% del Banco República y se le financiaría se le subsidiaría el 50% de la cuota del fondo a los productores que pagan IMEBA que son alrededor del 35% de los productores de arroceros pagarían la mitad o sea retiran 50 mil dólares del fondo tienen que pagar en 5 años con un año de gracia solamente 25 digo son algunas de las medidas nos conta y nos preocupa porque el arroz ocupa suelos y gente que no tiene otras alternativas como puede haber en otros lugares del país pero le vuelvo a Pablo hay que desarrollar la propuesta y los puntos bueno reafirmar que tenemos bien claro nosotros te repito que el desarrollo del empleo para nuestra región viene de la mano del desarrollo agropecuario por eso fue el punto número uno de nuestras prioridades después planteamos propuestas sobre el tema de vivienda que ahora te voy a dar nada más que titulares nosotros tenemos dos proyectos de cartera de tierras en este caso para Melo de dos terrenos que son del estado que permitirían construir municipales no son del estado estado son del estado del gobierno nacional si estamos hablando un predio de la agencia nacional de vivienda y un predio de ANEP que según el proyecto que nosotros hemos realizado daría lugar para la construcción de cerca de 500 viviendas no estoy diciendo quiero ser claro de que estoy prometiendo construir 500 viviendas yo estoy diciendo que voy a trabajar para que esa tierra se pueda fraccionar y pueda ser utilizada por ejemplo para cooperativas o para otros programas de vivienda del ministerio porque uno de los problemas principales que hoy tienen las cooperativas es el acceso a la tierra y tierra con servicios que esté bien ubicada y vivienda porque también va atado por dos lados una es porque es fundamental para el desarrollo humano que las familias cuenten con un buen hábitat donde vivir los problemas sociales se resuelven sobre todo si uno tiene un lugar donde vive en condiciones de habitabilidad y higiene buenas eso impacta en la salud eso impacta en la educación esos terrenos de Río Branco son para Melo en estos dos casos son de proyectos para Melo para la ciudad de Melo y bueno y el otro aspecto que la vivienda cuando se mueve la construcción de viviendas se mueve la industria y la construcción y eso también derrama automáticamente tanto como en la ciudad en el comercio en las barracas en los fletes y bueno y es otra forma de dinamizar nuestra economía tenemos una pausa pero te dejo planteada la pregunta Pablo para después de la misma hay 11 familias eran 11 no sé capaz que son más o menos abajo del puente Maguá a Carlio Branco que son evidentemente ocupan estos previos y que todas las veces que hay crecidas hay que sacarlos darle no sé si tenés alguna propuesta pero contestás después de la pausa con mucho gusto mi padre fue peón y con él pude aprender y me mostró con cariño aquel hermoso camino de una guitarra templada que fue mi rumbo y destino y me abracé esta guitarra apretando el corazón soñando ser algún día un canarito canto para cantarle a mis pagos una linda canción abraza vuestra guitarra y apretando el corazón por arroz al casarón pedacito de frontera por los amigos de siempre por su gente raza punto com desde la mayoría de la reunión de Roberto bueno seguimos desde Melo local conventos de la agropecuaria están de los criollos acá al fondo acá está instalado el estudio ya dejó de ser previsor y es un estudio creo que definitivo por esta semana de Radio Río Blanco y estamos con el candidato a la diputación Pablo Guarino la pregunta había quedado planteada Pablo respecto a al tema de la gente que está ocupando irregularmente pero es la única lugar que tienen para vivir allí debajo del puente Maguá bueno de ser diputado te espera una tarea importante en ese aspecto si mira en mi candidatura a la intendencia del año 2015 presentamos un proyecto para dar solución a eso que es mucho más que darle vivienda y relocalizar a estas 11 familias que están bien identificadas sino que eso viene de la mano de un proyecto más ambicioso que significa bueno relocalizar y después ver qué se hace con esos terrenos en aquel momento el proyecto bueno implicaba demoliciones verdad porque después si no y bueno y generar espacios públicos generar un estacionamiento como es una zona inundable que pueda tener un lugar para eventos bueno eso fue lo presenté en el año 2015 el Ministerio de Vivienda tiene un programa de relocalizaciones que especifica bien cuáles son los pasos que hay que dar este año en este periodo mejor dicho como edil le envíe el proyecto al alcalde al municipio pero para dar respuesta a esto es fundamental la voluntad política del municipio esto se hace junto con el municipio y junto con la intendencia el programa del Ministerio de Vivienda es en conjunto con el gobierno departamental y bueno habiendo voluntad del municipio nosotros encantadísimos de implementar ese proyecto porque la verdad que terminaría de de acomodar ese espacio de la zona comercial que no es solo un tema de vivienda sino que un tema de salubridad y higiene ahí hubo brotes de antivirus ustedes recordarán y ahí se produce hay un gran alto índice de marginalidad prostitución infantil bocas de venta de drogas entonces bueno eso es un proyecto que hay que encaminar Pablo estas propuestas las vas a escribir en el tipo de programa o ya las tenés escritas no no ya las tenemos las tenemos avanzadas si me permitiste voy a hablar de las dos sin hablar de más uno es el tema de la salud bueno ahí también es otro tema prioritario que vamos a trabajar el tema de la falta de recursos humanos en el interior del país yo creo que el sistema nacional integrado de salud ha sido ha sido muy bueno ha integrado muchísima gente nos hemos encontrado en un momento en que estamos estancados y con problemas estructurales sobre todo con los recursos humanos ¿cómo se soluciona? bueno ahí no hay soluciones más pero si se puede trabajar nosotros ya hemos tenido conversaciones con con la UDELAR con el director de salud con directores de CAMCEL con el director del hospital y con la representante de usuarios sobre este tema y te voy a decir algunos puntos uno es generar las condiciones para que los médicos del interior puedan realizar los posgrados desde medio sin tener que irse para Montevideo las residencias médicas que son para muchas para muchas de la carrera por ejemplo para cirujano necesita tener residencia tener residencia en táctica bueno para eso ¿dónde están las condiciones? ¿dónde están en Montevideo? bueno tienen que dejar de estar en Montevideo tenemos que crear las condiciones para que en Cerro Largo en 33 en Rivera también se pueda hacer esta residencia porque es la manera de que los que se reciben de médicos puedan quedar y hacer raíces otro es también flexibilizar la normativa para que en estos momentos que estamos teniendo una inmigración importante de técnicos muy pacíficos de facilitar que puedan trabajar también como lo están haciendo algunos no en las mejores condiciones ¿verdad? ya estamos viendo médicos de otros lados aquí en Melo Bueno pero mejor una reválida sencilla y bueno y para eso hay que apuntar a conversar con explorativismo médico con la Universidad de la República las cátedras hoy de las especialidades son los que dicen cuántos profesionales cuántos especialistas salen de la facultad de los posgrados para ponerte un ejemplo los urólogos ¿saben cuántos urólogos salen por año? porque ese porque la cátedra de urología lo dice dos dos por año dos por año como los anestesistas Pablo los anestesistas son diecinueve hay otros que son bueno entonces un estado un gobierno frente amplista que quiere ser de equidad social de darle las mismas oportunidades a todo el país se puede estar nos podemos como uruguayos darnos el lujo que nuestra Universidad de la República limite y tenga la llave la canija cerrada para que los especialistas que nos van a curar a nuestros hijos no bueno no yo creo que ahí tienen mucho poder pero bueno yo me estoy comprometiendo a trabajar en ese sentido así que bueno esas son tres me está quedando otro tema me está quedando un tema dijimos vivienda salud bueno trabajo trabajo no seguridad en estos primeros cuatro no los tengo juventud o algo de eso no hay nada educación hay educación perfecto que va de la mano va de la mano con con todo yo te digo con todo hoy en Cerro Largo tenemos que dar el salto a tener más posibilidades de capacitación terciaria el polo tecnológico es uno que se viene a seguir mejorando las carreras de la UTU y bueno nosotros tenemos una casa en la universidad que tiene alrededor de cinco años que es el primer paso para llegar a las carreras bueno yo creo que ya está consolidada la casa de la universidad y ahora es el momento de empezar con las carreras está avanzada la carrera del tema de quinos bueno eso da mucho trabajo sobre todo en nuestra región y bueno y en pensar en otras posibilidades en otras carreras que se tienen que concretar en este periodo ese es un desafío grande sí, sí, sí sin duda va de la mano de las mejoras de la mejora de las posibilidades de empleo y enfrente a la escuela técnica de Melo tenemos un local que fue comprado a Coleme y que creo que va a ser bueno refaccionado para poner así cursos que enseguida los gurises van a salir al mercado laboral así es eso fue comprado por ANEP que fue parte fundamental para poder salvaguardar la situación de Coleme pero bueno es justamente para eso para capacitar esos 80.000 que decíamos que va a ser con INEFOP pero con acuerdos con la UDELAR con la UTEC con la UTU en este caso y bueno ese galpón es justamente para la realización de talleres de UTU el aula móvil de INEFOP está por llegar a Melo en estos días sí, sí lo INEFOP es brutal el trabajo que se viene haciendo y ahora tenemos una oficina al Melo exactamente y los distintos las distintas posibilidades de capacitación que está brindando a la gente hoy en día mucho de eso se habla muy poquito estaría bueno invitar a los que están trabajando en eso porque se le está brindando posibilidades de capacitación a toda la población y bueno de eso realmente conocemos muy poco de lo que se está aquí porque es grande la oferta que hay bueno no para a raíz de la de la venida de la ministra que chichean el viernes pasado nos hizo un anuncio dice muy contenta porque le dieron el parte de que se terminaron las obras en el camping de la laguna Merín financiado íntegramente por el ministerio de turismo fue un compromiso que ella había asumido me tocó estar cuando ella lo asumió como 30 mil dólares o lo que sí en el entorno de los 30 y bueno por supuesto el municipio ponía la mano de obra el trabajo el movimiento algo de movimiento que hubiera que hacer de tierra pero se cumplió con eso y ella lo anunció muy contenta porque dice bueno lo comprometí el año pasado cuando vine a la laguna Merín y ahora antes de empezar la nueva temporada está resuelto y lo hizo y lo hizo muy eficientemente el alcalde hay que decir sí señor lo hizo muy eficientemente se demoró al empezar pero cumplió con los plazos bueno exactamente en un momento había cierto malestar porque no se veía la obra y bueno y el ministerio exactamente y finalmente en poco tiempo se realizó así que buena buena integración bueno Pablo gracias por haber estado seguramente en el correr de la semana vamos a estar algún otro día conversando también bueno muchísimas gracias por la invitación y aprovecho la oportunidad para informar a toda la gente de la tercera que el próximo viernes este viernes este viernes once va a estar en Río Branco la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio Graciela Villar estaríamos haciendo sobre todo una agenda de prensa por la mañana y bueno y alguna movida grande también a pesar de que va a ser un horario de trabajo el Frente Amplio se va a movilizar ese día viernes este viernes once este en la mañana y mediodía enseguida del mediodía se estarán haciendo las actividades que se van a definir esta noche en la mesa política y la siete tres ocho anda ahí en eso también ah bueno se me olvidaba sí nosotros el viernes a las diecinueve horas tenemos otro gran acto en este caso es un acto barrial en la zona norte ahí en la carretera Cehuá y Saúl Urbina ahí frente a lo de Daniel Moura con la presencia del canciller Rodolfo Nino Boa así que aprovechamos para invitar a toda la gente para que quiera concurrir este de Río Branco también estará a la orden este locomoción locomoción bueno Pablo gracias y Gustavo gracias también gracias y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa de transmitir directo de uno de los polos del trabajo de Cerro Largo un gusto ya que estamos acá en Río Branco no hablamos de la laguna pero bueno bueno no hablamos capaz que esta semana nos comprometemos todos muy bien encaminados se están terminando los trabajos batimetría y el próximo diez o once vamos a hacer otra reunión y vamos a andar navegando junto con las autoridades nacionales de la Marina bueno estimados amigos gracias vamos a la pausa y en instantes viene Richard Fonseca también en vivo aquí en Radio Río Branco